Argentina en Noticias Proyectan fabricar un millón de automóviles en 2012. La estimación corresponde a los directivos de las principales empresas automotrices presentes en la Argentina. La proyección toma como punto de partida el récord que alcanzará este año, con un total de 850.000 unidades fabricadas y patentadas. La presidenta fue recibida oficialmente en Caracas por su par venezolano, Hugo Chávez Frías. Cristina Fernández arribó al Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela, en donde fue recibida por el mandatario bolivariano, quien le rindió los honores correspondientes a una jefa de Estado. Tras el protocolo de rigor, la presidenta Cristina Fernández se reunió con Hugo Chávez en uno de los salones del Palacio de Miraflores, acompañada de su hija Florencia, el canciller Héctor Timerman y la embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, entre otros funcionarios. Tras la reunión, ambos presidentes procedieron a dejar formalmente inaugurado el Salón Néstor Kirchner, ubicado dentro del Palacio de Gobierno, lugar en el que luego procedieron a firmar una serie de acuerdos y convenios con los que se avanza en el estrechamiento de las relaciones bilaterales. Empresarios e industriales confían en que durante el año próximo aumentarán las inversiones productivas. La buena perspectiva deviene de las expresiones de la presidenta Cristina Fernández, en el sentido de que durante su próximo periodo de gobierno, viene la etapa de la sintonía fina del proyecto. Todos coinciden en que las afirmaciones presidenciales generan un panorama sólido y con las suficientes certezas para generar mayores inversiones productivas en el país. Gracias. Gracias.